Esto es el típico vaquero, que entra a un bar, las puertas estas, entra, va caminando, el tío muy chulo ahí, llega a la barra, tira un euro, bueno un euro lo que sea, un dólar, lo tira, lo mira, lo da el camarero, chupito tequila. A esto que viene un niño por detrás, que viene el niño gorrón, el niño gorrón, no ve a la que se lió todo escondiéndose, tirando para su casa, en el bar no quedó ni un arma, y a esto que le pregunta el vaquero al niño ese, ¿quién es el niño gorrón? Ese es un niño que es que te las clava, te las mete a doblar, que es un lio puta. Por ahí he estado, espérate a que termine esto. A esto que viene el niño, me dicen, ¿tú eres el niño gorrón? Espérate, espérate, que no me puedo mover. ¿Tú conoces a Bebe? ¿Qué Bebe? Whisky con Seven, no. ¡Hijoputa el niño gorrón, hijoputa! Me la ha clavao. Esto ya no puede ser, al día siguiente la misma historia. Que viene el niño gorrón, el niño gorrón, el vaquero allí dentro, ya voy a tomar el chupito tequila. Esta vez a mí no me la cuela. No. No. No, a mí no. Y ya el niño. ¿Conoces a Thomas? ¿Qué Thomas? Whisky con Seven. Y a esto que saca la pistola del vaquero, la punta de la cabeza, pum. Whisky con Whisky. Y lo mata. Y el niño que siempre gritaba cuando venía. Le has clagado, tío, ahora va a venir la familia gorrón, no sé lo que ha hecho. Ahora te vas a enterar. Y a esto que a la semana el vaquero allí tomando su chupito, tranquilamente. Que viene la familia gorrón, no vea, la que se lia un herbá. Ya es que no había ni arma. Tú eres un padre que lia. Lo que te estás liando es tú, cabrón. Algunos han liado otra cosa. Venga. Llega la familia gorrón, se pone al lado el tío. ¿Tú has matado al niño gorrón? Sí. ¿Tú solo? Sí. Pues nosotros con leche. Brrrrrr. Jajaja. Jajaja.